¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y en el caso particular de los migrantes en México, porque, como lo voy a tratar de describir en la presentación, hay un peso importante del fenómeno migratorio de origen centroamericano en este país. Para empezar, yo quiero enmarcar la evolución del fenómeno migratorio en un contexto más amplio para tratar de justificar y explicar por qué yo pienso que la situación de los migrantes en el momento actual se encuentra como está, y eso sería parte de la presentación más adelante, y hablar de que México finalmente es un país que en los últimos años se ha reconocido en el medio internacional como un país no sólo de origen, sino también de destino, de tránsito y de retorno. ¿Qué significa eso? Bueno, que en tanto país de origen, las emigraciones, es decir, las migraciones de nacionales que van a otros países, principalmente a Estados Unidos, como bien sabemos, es un fenómeno de larga tradición, de carácter histórico, pero que en los últimos tiempos sobre todo ha mostrado cambios importantes, a pesar de que, digamos, en los últimos 150 o 160 años el fenómeno ha estado presente, y ha sufrido transformaciones tanto desde el punto de vista de la composición y la dinámica de los flujos, como también en términos de las políticas tanto del Estado mexicano, como en el caso del Estado receptor, en el caso de Estados Unidos, como fue el caso, por ejemplo, de un programa como el programa Bracero, que pretendió darle regularidad a ese fenómeno en un momento determinado en la historia del siglo pasado. El fenómeno, por lo tanto, tiene una importancia significativa, sobre todo en el marco de las relaciones internacionales, especialmente entre los dos países, y en los últimos años ha cobrado relieve la importancia de las comunidades de mexicanos en el exterior, al grado que ha sido objeto de políticas específicas de parte del Estado mexicano, para establecer una relación con diversas modalidades, y sobre todo, creo que me atrevería a decir, que es mucho motivada tanto por las demandas propias de los mismos migrantes, como también de la sociedad, de diversos sectores de la sociedad mexicana. También, en los últimos años, y podríamos decir que hay una faceta importante, que ha sido poco atendida, pero que como en el paso de los años, vamos a ver que cobra mayor vigencia, sobre todo a partir de las políticas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos en los años recientes, y por la crisis económica que se desató a partir de 2007, que es la dimensión del retorno. Bien, decíamos entonces que México no es un país de origen de inmigrantes, sino también de retorno de inmigrantes. Y de ellos sabemos muy poco, los colegas investigadores han empezado a trabajar sobre la caracterización de los con nacionales que regresan, bajo diversas circunstancias, desde aquellos que no logran cruzar la frontera, son detenidos inmediatamente en la misma región fronteriza, como también de aquellos que lo hacen y son detenidos en sus trayectos, pero más recientemente como producto de la redada, ya con una intención específica de la política estadounidense para incrementar las deportaciones, hoy en la mañana veíamos unas cifras, donde se hablaba del caso de Centroamérica, donde al igual que en el caso de los mexicanos, solo una pequeña proporción de los deportados mostraron que tenían antecedentes delictivos para justificar esas deportaciones. Entonces, es una política mucho más amplia y que la vemos endurecida en los años recientes. Bueno, esa es una dimensión. La otra dimensión que tendríamos que tomar en cuenta es lo que yo dije, México como país de destino, y la inmigración en México ha sido un tema también de muy poca importancia relativa, sobre todo por los bajos volúmenes de población de origen extranjero, y sobre todo nacida en el extranjero, que es la información que tenemos sobre todo a partir de los censos de población, y que a lo largo del siglo XX las cifras no mostraban proporciones importantes de extranjeros residentes de México, nunca se ha llegado a ni siquiera a ser el 1% de la población nacional. Y en el censo del 2010, el momento registrado fue del .9%, más o menos, pero ahí hay una discusión muy grande, porque más del 70% declarados como nacidos en el extranjero, dijeron haber nacido en el territorio de Estados Unidos, y ahí hay una discusión si realmente los debemos considerar como inmigrantes, en la medida en que muchos de ellos son nacidos allá, porque realmente han vivido toda su vida en México. En todo caso, lo importante de la migración, de la migración de llegada, ha sido sobre todo de carácter más cualitativo, es decir, un impacto que tiene que ver en los ámbitos relacionados con las características de esa población, muchos de ellos acogidos en el marco de las convenciones de protección, como las convenciones sobre el asilo, tanto del asilo diplomático como del asilo territorial, y el caso de los, ya más recientemente, los refugiados. El caso muy particular, que vive en la memoria histórica, es el de los refugiados españoles, que tienen un impacto y hasta la fecha lo siguen teniendo, por sus aportes a la cultura, a la vida intelectual del país. Y el otro caso del que podríamos hablar, como también una migración que podemos calificar como de inmigración, pero también tiene matices, que es el caso de las migraciones transfronterizas, es decir, aquellas que ocurren principalmente en la frontera entre Guatemala y México, y especialmente en el Estado de Chiapas, en donde a lo largo del siglo pasado, ya a la fecha, ocurre una dinámica de movilidad importante, en donde durante mucho tiempo se ha observado la movilidad de personas que acuden a trabajar en las ciudades agrícolas, y algunos de ellos se asientan en el territorio mexicano, en razón del tipo de trabajo que realizan. Y más recientemente, este tipo de movilidad se ha diversificado, en la medida que también el mercado de trabajo de las ciudades agrícolas se ha diversificado, ampliándose sobre todo las oportunidades laborales en los sectores de servicios y del comercio, en las localidades de esa región. Entonces hay una importancia en la participación, sobre todo en la actividad económica y el desarrollo regional de esa zona. Y por último, lo que decía, el país también adquirió y creó importancia, y es uno de los temas que creo que va a destacar en este análisis, que es el caso de las migraciones de tránsito, en la medida en que el territorio nacional ha adquirido una importancia fundamental en el proceso de movilidad, de situaciones sobre todo de la región centroamericana, que iniciaron a partir del decenio de los 90, como les explicaba la doctora Cusente en la mañana, un flujo de movilidad incesante, con tendencia al crecimiento, y que mostró, digamos, algunos de los efectos de lo que ocurrió en la economía de posguerra de los países centroamericanos, en donde la ausencia de oportunidades, no sólo laborales, sino de un muy diverso tipo, para las poblaciones de aquellos países, generaron presiones emigratorias y convirtieron a las migraciones prácticamente en fina, para muchos sectores, en no sólo válvula de escape, sino realmente la alternativa para buscar el desarrollo. A la manera, o en términos muy parecidos a lo que ha ocurrido con las migraciones de carácter laboral que los mexicanos han realizado, y que también en los últimos años se han diversificado, no sólo en términos de la composición de los flujos, sino también en el origen de los flujos, de aquel patrón que durante mucho tiempo remitía a los flujos migratorios originados en más o menos siete entidades del país, hoy por hoy, la migración prácticamente sale de todas las entidades federativas de México. Entonces, en Centroamérica ha ocurrido algo semejante, e incluso eso nos ha llevado a muchos analistas del fenómeno a hablar de una tendencia progresiva a la Constitución, de una suerte de sistema migratorio regional en la medida en que las migraciones centroamericanas han venido a cumplir esa función de suministro de mano de obra con ciertas características a las demandas del mercado laboral estadounidense, y que esto se ve favorecido también en este proceso por la Constitución de redes sociales que han facilitado la emigración, constituidas muchas de ellas con base en las comunidades de los que fueron, que se asentaron en el territorio estadounidense en los años 80, algunos de manera regularizada bajo el otorgamiento de la protección del asilo, y otros bajo los efectos de algunos programas de distancia temporal, como el TPS y el ABC, que se han ido prorrogando frecuentemente, y ellos, como digo, favorecieron la Constitución de Comunidades de Centroamericanos en Estados Unidos, y estos a su vez se constituyeron en esas redes sociales de apoyo para las nuevas corrientes migratorias. Dicho esto, con un panorama bastante general de lo que ha sido la migración en México, y poniendo el acento en lo que ha ocurrido en los últimos años particularmente con las migraciones centroamericanas, creo que conviene también revisar entonces cuáles han sido las actitudes hacia los extranjeros, hacia los inmigrantes, y yo diría, centrada, que hay un complejo de contradicciones en relación a las posturas hacia la presencia de inmigrantes en México. Históricamente sabemos que ha habido sentimientos de mucho reserio y resquemor, sobre todo por la historia de las invasiones, la pérdida de territorios, y la intromisión política de algunos gobiernos extranjeros, sabemos cuáles, con mayor énfasis, pero variando en el tiempo, y sobre todo eso, pues ha tenido efectos sobre ese sentimiento, esos recelos, esas reservas, han tenido efectos sobre la adopción de políticas, la emisión de leyes, y las actitudes de ciertos sectores sociales, y sobre todo en la construcción de los imaginarios colectivos hacia ciertos grupos particularmente de extranjeros. Y hasta la fecha, podemos decir que persisten esos imaginarios, en algunos casos de manera muy concreta, en la exigencia de ciertas prohibiciones, o ciertos vetos, o ciertas limitaciones, para el ejercicio de ciertas actividades, y a los extranjeros, si los comparamos con los marcos jurídicos de otros países, en donde la apertura, la participación incluso, en la esfera de lo político, es mucho más flexible, en muchos pasajes. Pero en todo caso, se ha mantenido una serie de medidas discriminatorias, y en ciertos casos que sería largo de ejemplificar, pero cuando yo decía contradicciones, es que por el otro lado, la hospitalidad de la sociedad mexicana, del Estado mexicano, se ha manifestado también en instituciones muy concretas, como ha sido el caso del asilo y el refugio, que se han expresado en las simpatías, hacia los perseguidos políticos, a aquellas personas que han sufrido algún tipo de persecución, pero tal vez con mayor énfasis, hacia algunos países, pueblos y causas. De ahí, en aquel tema que se ha mencionado muchas veces, de reconocer a México como un país de acogida, o un país de tradición de asilo. Sin embargo, queda la duda, y se plantea la interrogante, qué tanto o qué tan generalizada es esa práctica, o si, en efecto, sigue siendo discrecional y selectiva, como pasó, por ejemplo, en el caso de la época de la Segunda Guerra Mundial, y en la época de la Guerra Civil Española, en el que hubo un trato muy positivo, en la recepción de los españoles republicanos, pero no así como el caso de otros grupos de población, que huían de los problemas de la Segunda Guerra Mundial, particularmente algunos grupos como judíos, etcétera, cosa que está documentada en un libro que se publicó recientemente sobre el tema de los judíos indígenas. Hay una serie de acciones que anteceden, digamos que el Estado y estas instituciones de las que menciono, como en muchos otros procesos, han seguido a los procesos sociales, pero ha habido una serie de tomas de decisión que a la larga han sido benéficas, como la creación de algunas instituciones, como fue el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que se mencionó en la mañana, o por ejemplo la aceptación del Estado mexicano para que el acto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados instalara una oficina en México, a pesar de que en ese entonces, estoy hablando del año 81, cuando la llegada de los refugiados, tanto de origen salvadoreño como guatemalteco, antes de que México formara parte de la Convención de Naciones Unidas para Refugiados y el Protocolo de 1967. Esto, el Estado mexicano, después de tener toda esta experiencia de recepción, atención y asistencia a los refugiados guatemaltecos en los campamentos en la frontera sur, como se mencionó en la mañana, no se siguió, sino hasta 1999, cuando el Estado mexicano finalmente se adhirió a la Convención del Protocolo, y el año pasado, en 2011, finalmente el legislativo aprobó la Ley de Refugiados y Protección Complementaria, que viene ya a establecer un instrumento jurídico de carácter nacional para tener el tema de refugiados con una especificidad distinta a la vigencia en que se había incorporado la figura de refugiados como una categoría migratoria en la Ley General de Población que aún estaba vigente el año pasado. Y ya con esta ley, y ahora con la emisión del reglamento que busca darle operatividad a la ley, pues se puede decir que se cuenta con un marco jurídico específico para la recepción de refugiados, que es un tema que deben mantenernos pendientes porque nunca sabemos cuándo puede ocurrir. No quisiéramos que ocurra en esas situaciones, pero bueno, es algo que no depende de la voluntad, ni de una persona, ni de una institución, ni de una raíz, sino que no vamos a dejar aquí internacional. Y por último, en este tema, quisiera mencionar que nos sigue preocupando, así como decía, en ese imaginario, en esa persistencia de vetos y actos discriminatorios, pues la persistencia de sentimientos, actitudes y comportamientos que se pueden tachar de xenofóbicos, de racistas y discriminatorios. Aparte de los antecedentes históricos que ya mencioné, hay históricos como las restricciones que formalmente se incorporaron en las leyes de migración de principios del siglo XX, en las que se aducían razones sanitarias o razones de raza para vetar o para impedir la admisión de nacionales de ciertas personas del mundo. Es un caso lamentable, en la historia nacional, el caso de las masacres de chinos que ocurrieron a principios del siglo XX. Pero, a pesar de todo eso, pues claro que hemos avanzado y superando muchas de esas cosas, pero las evidencias siguen mostrando la persistencia de las actitudes y sentimientos xenófobos. Así como hemos visto cómo en el lenguaje pero también en el comportamiento persisten las actitudes machistas, pues también la xenofobia, la discriminación del racismo, así lo demuestran sobre todo las encuestas que se han levantado recientemente tanto por la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, el CIDE en un proyecto recién sobre las relaciones de México con el mundo y el Centro de Estudios sobre Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Hay tres baterías de encuestas que así demuestran que dentro de la sociedad mexicana persisten y capturó ese no poder asistir discriminatorios en la historia que luchan. Bueno, paso rápidamente al tema que sigue que según yo nos va orientando en términos de lo que me propongo plantear que es el tema de la política y la legislación migratoria. Como traté de esbozar en el punto anterior este marco de tratamiento hacia la inmigración es un marco de contradicciones pues las políticas y la legislación migratoria también lo han sido reflejan esas contradicciones. Entonces así como dije en las leyes anteriores mostrábamos una serie de vetos de situaciones discriminatorias pues es algo que ha persistido y sobre todo uno de los grandes problemas que ha tenido la legislación particularmente la ley general de población que estuvo vigente hasta el año pasado en materia migratoria tenía como característica un amplio margen de discrecionalidad para los funcionarios lo cual permitía ser muy selectivo en términos de disposiciones y decisiones. Entonces la evolución hacia un marco jurídico distinto fue lento y lleno de debates y discusiones sobre todo muchos elementos planteados tanto por las organizaciones civiles y más recientemente también por instancias internacionales como es el caso de los relatores especiales en materia de derechos humanos de Naciones Unidas con especificidad para las poblaciones del grante o el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como también el comité de seguimiento para el cumplimiento de la ley de la perdón de la convención de Naciones Unidas para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares que fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1990 para lo cual el Estado mexicano fue un promotor muy importante pero no la ratificó sino hasta nueve años después lo cual muestra parte de estas contradicciones promueve una convención que es aceptada por muchos estados pero el mismo Estado mexicano no la ratificó bueno finalmente la ratificó entró en vigor en 2003 y hay un comité de seguimiento que es el que observa y recibe los informes de los países pero afortunadamente tiene un mecanismo de que aparte del informe oficial hay un informe paralelo que elaboran las organizaciones civiles un informe sombra como se llama en la jerga de los organismos internacionales y en donde se plantea la relatividad la veracidad por los cuestionamientos al informe oficial paso muy rápidamente a hablar sobre los derechos humanos y la seguridad de las personas migrantes entonces aquí vinculamos el tema de seguridad porque hay una hay una serie de dificultades sobre todo como ha sido puesto en evidencia por la misma nota de los medios en los últimos tiempos sobre la gravedad de las violaciones y abusos de derechos de los migrantes y de su seguridad se ha pasado hablando del inicio de este tipo de flujos de tránsito en los años 90 en el que ya desde aquella época eran objeto de abusos y violaciones de sus derechos pero de los que podríamos decir eran casi nada en comparación a lo que ocurrió en los últimos años ya desde aquella época había por parte de agentes de autoridad extorsiones robos e incluso a veces indicaciones que fueron denunciadas en su momento incluso por el primer informe que elaboró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 95 ya desde aquella época se empezaron a documentar estos 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 casos estos hechos por una instancia que podríamos decir no digamos con carácter oficial que tiene la Comisión pero en paralelo muchas organizaciones civiles estaban dando ya cuenta de esa situación y ya en los últimos tiempos el proceso fue cambiando como saben lo he subrayado pero toda esta dinámica migratoria ocurre en condiciones de indocumentación o no autorizada lo cual contribuye a la vulnerabilidad de las personas y sobre todo a la inseguridad en todo el trayecto y es una es una cadena porque la medida en que se encuentran en condiciones indocumentadas son personas que al ser objeto de abusos y de violaciones de sus derechos pues es muy difícil llevar a a últimas a en últimas instancias los procesos de denuncia y por supuesto de aprehensión y sanción de los responsables ¿por qué? porque en general los migrantes en condiciones no quieren denunciar porque eso por una parte los coloquen en una situación de mayor riesgo a ellos y a veces a sus familias pero sobre todo porque se constituye entonces en una limitación para lograr su objetivo que es el que seguir su camino y no saben lo que pueda pasar en caso de estar en la reunión entonces la situación de los derechos humanos ha sido enfrentada de los migrantes será confrontado por decirlo de una mejor manera con las políticas que han instrumentado tanto los países de destino como de tránsito y hoy en la mañana bien se decía que se ha privilegiado una política que asocia la migración indocumentada con la comisión de otros ilícitos como puede ser el narcotráfico como puede ser el contrabando etcétera y en última instancia prevalecen criterios como el de la seguridad nacional con el cual absolutamente no tiene nada que ver y mucho menos una relación con otros ilícitos como el del narcotráfico por eso sería tema de otra de otra discusión por supuesto estoy muy dispuesto a participar cuando se requiera pero en todo caso lo quiero terminar diciendo por qué puse que el tema es parte de una agenda pendiente bueno en primer lugar porque la ley de migración es una iniciativa que tiene muchos rasgos positivos pero es una iniciativa incompleta como lo reconocieron los mismos legisladores después de aprobarla y se comprometieron públicamente a revisarla a la mayor credibilidad posible no sabemos lo que eso quiere decir pero para ellos lo importante era que si había dado la coyuntura para aprobarla se había que aprovecharla ahí hay un tema pendiente hay dilemas sin resolver como son las demandas para buscar una manera de regularizar la condición de los migrantes en tránsito como parte de por un lado de las demandas de los gobiernos de los países de origen que reclaman la protección de sus con nacionales igual que México reclama la protección de sus con nacionales cuando emigran y por otro lado por una razón humanitaria que es la de buscar las formas de protegerlos de los distintos agentes de comisión de abuso y de violación de sus derechos el otro tema de agenda pendiente es la batalla que tendríamos que dar contra la discriminación la xenofobia y el racismo los hechos están las evidencias están en las encuestas y ahora lo que queda es cómo combatirlo ahí está la pregunta porque la discriminación no se da solo con los extranjeros es lo que yo estoy planteando aquí ustedes pueden ver las encuestas como en discriminación que ustedes no saben porque yo contra los pueblos indígenas contra las personas con algún tipo de discapacidad en fin hay muchos muchos elementos y lo grave de esta discriminación de este imaginario lo estamos viendo hoy con las actitudes en muchos lugares en donde operan los albergues las casas de inmigrantes que se están cerrando justamente por el acoso y la hostilidad de las poblaciones locales que han sido digamos no movilizadas con base en estos imaginarios xenófobos y racistas y discriminatorios y esos actos de agresión y hostilidad alcanzan también a los defensores de los migrantes y en general a los defensores de derechos humanos y por último último prometo que sí es en la agenda pendiente es la relación entre la migración y el desarrollo Mónica lo mencionó en la mañana de manera también muy rápida y así lo voy a hacer yo y es que tenemos que desterrar esa visión de que la migración es un tema de seguridad es un tema de seguridad de los migrantes de las personas migrantes no de seguridad pública ni de seguridad nacional como se ha querido hacer y plantear y por eso es que la visión hacia la migración ha sido históricamente una visión policiaca de seguridad que se inserta regularmente en la Secretaría de Gobernación en los Ministerios de Gobernación en los Ministerios del Interior y se busca la colaboración de los cuerpos de autoridad y se incorpora el Instituto Nacional de Migración al Consejo de Seguridad Nacional etc. y no se ha visto esta otra cara de la migración que son los efectos positivos tanto en sus contribuciones en los lugares de destino a la economía y al desarrollo de sus países como también su contribución y la necesidad de visitar las oportunidades en los lugares de origen de igual manera como ocurre en las localidades de origen de los emigrantes y la necesidad de los emigrantes 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 Muchas gracias